Sí, esta noche festejamos los 21 años de vida de la institución con mucha alegría, como todos los cumpleaños porque sin lugar a dudas que el esfuerzo de los profesionales los concurrentes principalmente han armado todo esto y lo que ya vas a ver durante la noche sin lugar a dudas te va a encantar Exacto, porque es una noche de festejo los chicos se desinhiben, actúan, bailan eso es lo lindo que tiene esta fiesta, ¿no? Sí, además que a eso le gusta mucho el tipo de fiesta le gusta mucho, le gusta mucho el baile y eso entonces está en su escenario perfecto En su salsa, por decirlo En su salsa, como decimos vulgarmente ¿Para qué? Para festejar a denar los 21 años Exacto, que no son pocos, 21 años y siempre las familias se van renovando hay familias que hace, creo todos los... Desde el principio Exacto, están acompañando, así lo viven ustedes también Sí, es como que año a año se van cumpliendo metas, se van cumpliendo, se va sumando gente, siguen estando en los mismos, es como que cada vez nos vamos agrandando más y eso es lo más lindo de todo Exacto, y esto es importante porque también al sumarse gente se generan nuevos proyectos, hay más gente para trabajar, ¿no? En esto que ustedes están realizando, que de alguna manera es un servicio, es un acompañamiento de las familias Sí, exacto, tal cual como lo vos decís, es como que siempre se van implementando cosas nuevas, van saliendo profesionales nuevos, entonces como que es un... de otra forma u otra y eso nos anima muchísimo sinceramente, ¿no? Nos anima muchísimo a continuar trabajando, nosotros apoyando desde comisión directiva y como hacía toda la familia que a veces es continuación directiva, porque eso es la devolución de una recompensa al sacrificio que se hace que a veces a lo mejor no se note tanto, pero en realidad está pero hoy yo creo que cuando están festejando a los concurrentes y a los familiares, está todo dicho En estos 21 años, ¿cuáles fueron esos logros más significativos que tuvo el SET a nivel institucional? Y a nivel institucional, bueno, cuando se hizo comienzo, que fueron en un hogar prestado, el club de leones, todo lo que se dio con su casa propia, hasta que se agrandó y demás. Y también con todo lo que evolucionó en la parte profesional, porque día a día fueron profesionándose, fueron incorporándose nuevos profesionales para poder brindar una atención lo más perfecta posible. Exacto. Que tiene que ver también con el acompañamiento a todos aquellos jóvenes que, bueno, transitan por alguna discapacidad y ustedes de esta manera los acompañan. Hay como un cambio en la sociedad de esta mirada que tienen hacia la discapacidad. Yo creo que el CEP fue una institución muy importante en ese cambio de concepto, por lo menos de la gente de San Carlos. Sí, sí, puede ser tal cual, tal cual o así. Es como, es ver a alguien de igual a igual. Todos tenemos diferencias de todos. O sea, hay algunos que se nos notan más, a otros no, pero somos todos iguales. Entonces, esa es la razón. Lo más importante sería, o sea, no discriminar, no destacar afuera a nadie. Exacto. Y ustedes lograron también que muchos de los jóvenes puedan insertarse laboralmente. Laboralmente, sí, de eso sí también les quiero agradecer, porque aparte los chicos dan algo que les gusta y siempre lo quieren continuar haciendo. Bien. ¿Cuál sería ese mensaje para cerrar para la gente del CEP, para la gente de San Carlos que comparte y que apoya la labor de esta institución? Bueno, para la gente del CEP, que sigamos de esta forma, que siga de esta forma todo, porque yo creo que va por un muy buen camino, porque día a día se nota en progreso. Y a la gente de San Carlos, ¿qué podemos decirle? Muchas gracias. Muchas gracias porque la colaboración que tenemos y todo lo que emprendemos para recaudar fondos, para una obra o la otra, siempre tenemos la respuesta al 100%. Gracias.